Esto que estábamos diciendo, de la situación internacional, de este auge de la extrema derecha, de cómo lo veis y de la inflación de este auge a nivel internacional y las repercusiones también. Bueno, quizás seríamos una duda de Europa, porque estamos en ese contexto más que América Latina. Sí, porque... O sea, porque Europa está viendo una ofensiva extrema derecha, que lo estamos viendo por todas partes, yo creo que a un alto nivel de la Unión Europea se hizo una decisión. O sea, digo de alto nivel, me refiero a la gente que manda capital financiero, la gente de las altas finanzas, de la PAN, todo esto. Yo creo que ante el ascenso de la extrema derecha en Europa, que es un resultado de dos cosas. Primero, la crisis que se ha profundizado, la ausencia de izquierda, y que siempre detrás de un ascenso a la extrema derecha hubo un gobierno socialdemócrata. O sea, los gobiernos socialdemócratas son como la condición de posibilidad de que luego venga la extrema derecha, porque lo que hace la socialdemocracia son políticas de derecha, incluso hasta de extrema derecha. Claro, cuando tú vas y administras el Estado y no interrumpe las políticas de dominación, y lo que tiene son la reproducción de las mismas lógicas de dominación, obviamente la gente al final termina votando al original y no a la fotocopia. O sea, es lo que decía el fascista Le Pen, que decía voten al original y no a la fotocopia. Entonces, cuando no se hace un trabajo de interrumpir las políticas de dominación, cambiar la subjetividad de la gente, lo que hace esa pseudo izquierda es cavar su propia fosa. Porque si tú haces políticas de derecha con respecto a migración, políticas de derecha en términos de racismo, en términos de neoliberales, en términos de políticas de recortes, autoricidios, lo que ocurre al final es que la gente se mantiene en las ideologías hegemónicas, y en las próximas elecciones va a venir alguien y va a decir, yo lo hago mejor que tú, porque yo soy el original, tú eres la fotocopia. Entonces, eso lo hemos visto por todo Europa. O sea, el ascenso a la extrema derecha, yo lo veo una correlación fuerte con haber habido allí gobiernos socialdemócratas administrando el Estado. Lo ves en Grecia, con Siriza, ahora mira a la extrema derecha ganando. Lo ves en Francia, con el PS, Hollande, los años de Hollande, y luego vino Macron. Pero Macron no es derecha, Macron se ha movido a la extrema derecha. Y yo creo que Macron es sintomático de las políticas de alto nivel de la Unión Europea y del capital financiero en Europa, que son los que mandan, de pactar o de aceptar o promover partidos de extrema derecha fascista que sean europeístas. O sea, lo que están haciendo es que están reconociendo que la extrema derecha gana elecciones, las va a ganar, están creciendo. Entonces, la Unión, para el capital, lo importante es mantener la fachada de Europa como la Europa no liberal y no tener grupos fascistas que son rupturistas con Europa. Entonces, lo que yo veo es que hay una decisión de alto nivel de aceptar la extrema derecha siempre y cuando sean europeístas. Lo vemos con Meloni, lo vemos con la misma Marine Le Penza, declarada europeísta en las últimas elecciones. Y Macron creo que es la unidad de medidas, porque ese es un cuadro del capital financiero. Y él cuando llegó era de derecha. Y cuando terminó era de extrema derecha. Entonces, es obvio que hay unas órdenes o una política a escala europea de hacer que la extrema derecha vuelva, pero que sea una extrema derecha que no sea anti-Europa, que no haga estallar Europa, sino que se mantenga dentro del orden neoliberal de esa Europa capitalista e imperialista. Entonces, yo creo que hay ahí una política consciente de mantener este ascenso de extrema derecha ahí y no poner en cuestión el orden establecido. Y eso lo estamos viendo en toda Europa y aquí, en el Estado español. Bueno, si tú te fijas, Vox, que es la central extrema derecha aquí, son también, no son anti-Europa tampoco, están dentro del orden europeo. Y por eso yo creo que hay como una política de... Porque los fascistas en última instancia son los bomberos del capitalismo. O sea, ellos vienen a apagar el fuego. Cuando hay una crisis, ellos vienen a apagar el fuego del capitalismo, asegurarse que no haya... Que el descontento obrero no se canalice contra el sistema, sino que tratar de canalizarlo hacia los migrantes, hacia otros grupos que muchas veces están peor que ellos mismos, con ideologías racistas. Y vienen a apagar el fuego del capitalismo porque ellos vienen con un discurso que coquetea con elementos del discurso de izquierda, coquetea, para atraer la atención de los trabajadores, pero canalizando el descontento hacia grupos racializados dentro de los Estados y así desmovilizar a los obreros en luchas antisistentes. Ya sé, con lo que dices del capital financiero, en el caso de Vox es como paradigmático. El cambio que ha habido del 2008, ¿no? Y luego todo el proceso de impugnación del sistema local de democracia, que es el 15M, que en otros sitios se articula de otra manera, que aquí es el procés. Y en ese momento la cuestión de la vivienda, por ejemplo, que tiene una tentación muy concreta con el Estado teniendo que defender la propiedad privada, el sentido común sí que se movía en una necesidad de que la vivienda es algo que no es solamente propiedad privada con lo que se puede especular, sino que es otra cosa. Y con todo este proceso en el que precisamente la socialdemocracia llega al Gobierno y no hay ninguna ley, hasta hace unos meses, y es peor que la que había en Cataluña, que tumbó el Tribunal Constitucional, ninguna ley de vivienda realmente que abrace aquellas demandas que se hacían y que era el inicio de su proceso. Podemos ser, en teoría, ¿no?, la vía institucional de un movimiento de constituyente que estaba impugnando esta cuestión. Lo que se ha conseguido y lo que tenemos ahora es que, si en aquel momento se hablaba de que la vivienda era un bien que iba más allá del mercado, ahora Vox lo que ha conseguido precisamente con todo el apoyo del capital financiero, porque al final son fondos buitre que operan a nivel transnacional a los que son los mayores propietarios de vivienda que esté vacía, este problema ya no es la vivienda, que es lo que tú dices, ¿no?, consiguen que el problema sea otro, qué bolsa aquí los ocupas, que solamente representan un 1% en vivienda que sea de vida, en vivienda que realmente esté en uso, o sea, que el problema no puede ser un 1% respecto a toda la gente que no tiene vivienda, pero ellos han conseguido que el problema son los ocupas, hay un pánico, ¿no?, a que te ocupen la casa, ellos tienen la respuesta, mano dura contra los ocupas, y una situación que es de escuadrismo prácticamente, que se desocupa, que viene, que hace funciones de Estado, allí donde ni siquiera, digamos, llegaría a Estado, que es de desahucios extrajudiciales. Entonces, la extrema derecha se sitúa como quien te ha solucionado un problema que ni siquiera existía, y en cambio ya nos está hablando de que hay un problema con la propiedad privada y un problema con la vivienda y que hay unos fondos transnacionales que están situándose aquí. Es decir, caja mucho con lo que dices, porque la nueva extrema derecha ya ni siquiera tiene un programa, coquetean lo discursivo con la izquierda, pero no tiene un programa ni que se asemeje a lo social, es directamente bajada de impuestos, es todo un programa para la clase que al final representan, que es esa clase capitalista. Entonces, cuando esto que dices de la socialdemocracia, que todos estos espacios que ha dejado en una gestión en la que ha separado el mercado del Estado, como si no fueran, lo mismo como si hubiera una autonomía de la política realmente, en este abandono de las teorías de izquierda, de los extremos marxistas, han dejado un largo espacio para una extrema derecha que puede explicar los fenómenos, no aduciendo al capital, sino a nuestro vecino, a los migrantes y demás, si están operando exactamente, como dices, llegan, generan un enemigo, y a partir de aquí el enemigo ya no es el capital, sino que el enemigo es alguien que sí que tienes al lado, que sí que puedes personificar, y no un capital, digamos, que es abstracto. Eso está pasando también en los Estados Unidos. Vemos el mismo fenómeno. O sea, en la medida en que el capital no entra en crisis, vamos a ver la consolidación de la extrema derecha, sobre todo en los países imperialistas centrales, y ahora con la guerra de Ucrania, que es una guerra fabricada en los Estados Unidos, han logrado las empresas americanas desplazar a todas las empresas rusas del mercado europeo y acaparar el 40% de las importaciones del mercado europeo eran de empresas rusas. Ahora son empresas americanas que han reemplazado todas esas empresas a través de un golpe de Estado internacional que fue la provocación que han hecho contra Rusia para que Rusia interviniera en Ucrania como una medida defensiva, ya que los han rodeado con bases militares, con visibles aportando a Moscú. Y bueno, es una situación compleja porque, claro, nadie apoya que un país intervenga en otro, pero en esta situación pusieron a Rusia contra Paré. Si Rusia no intervenía, realmente estaba en una situación donde el próximo paso iba a ser la invasión a Rusia desde Ucrania, porque la gente que está en el poder en Ucrania son grupos nazis cuyo objetivo es exterminar rusos. O sea, eso viene desde la Segunda Guerra Mundial, la idea de que los eslavos son nazis inferiores a exterminar y siempre ha habido una tradición fuertísima en Ucrania de nazis y hoy día tomaron el poder a través de un golpe de Estado organizado por la CIA en 2014 y han estado provocando una guerra de exterminio contra las poblaciones ucranianas de origen ruso. Pero la agenda es una vez sacan del medio a los ucranianos de origen ruso cruzar la frontera y seguir adelante contra los rusos. O sea, esa agenda la tienen muy clara estos grupos nazis porque su objetivo es exterminar rusos. O sea, imagínate tú que luego, recientemente, antes de la intervención de Putin se estaba hablando de darles armas nucleares, se estaba hablando de incorporarnos a la OTAN, en otra palabra, que si en algún momento Rusia tiene que atacar defensivamente porque esta gente tenga armas nucleares o cosas por el estilo, se convierte en una guerra mundial. Entonces, provocó que se metieran los rusos. Hay un documento para aquellos que estén escuchando que se crean que uno está aquí haciendo teorías conspirativas. Hay un documento de la RAN Corporation del 2019 que se llama Overextending Russia y es la RAN Corporation para los que no conocen es un think tank de la CIA y del Pentágono. Y en ese documento está el guión de la película que estamos viendo en Ucrania. O sea, si alguien quiere conocer lo que estamos viendo en Ucrania que se lea en ese documento porque está al pie de la letra toda la estrategia americana de por qué quieren provocar a Rusia en esa guerra, que entra a una guerra en Ucrania, todo el objetivo de meterle sanciones para entonces Estados Unidos o las empresas multinacionales americanas quedarse con el mercado europeo, sacar las empresas rusas, sacar a Europa de la fruta de la seda porque venía vía territorio de la Federación Rusa que es un golpe entonces a China. O sea, todo es toda una estrategia geopolítica que ha hecho que Estados Unidos ahora acapare el mercado europeo en una serie de renglones fundamentales como energía, como gas, petróleo, aluminio, trigo, una serie de un montón de importaciones que ahora se las venden aquí a ustedes cinco veces más caras, o sea, a precio de monopolio. Y eso está pasando con el apoyo y consentimiento de las lentes europeas por todos lados a la guerra en Ucrania o la guerra de la OTAN contra Rusia vía Ucrania que es realmente lo que está ocurriendo. Sacaron un documento recientemente que los ucranianos habían firmado acuerdos de paz con Rusia apenas un mes o dos después de la intervención rusa y Estados Unidos intervino para que esos acuerdos se anularan y por eso tenemos la guerra hasta ahora. Pero sacaron los documentos recientemente firmados por las dos partes y fue Estados Unidos el que dio órdenes de que no de que no se no se aceptaran esos acuerdos de paz y la guerra sigue hasta el día de hoy. Mientras tanto le están cobrando a todos ustedes europeos le están cobrando un incremento en los gastos militares que eso significa menos dinero para cuestiones sociales. O sea han obligado a todos los países de la Unión Europea a dedicar creo que es el 2% del presupuesto nacional en cuestiones en armamento en comprar armamento y eso a quienes se le compran a las empresas multinacionales norteamericanas de armas que se conoce como el complejo industrial militar. Entonces Estados Unidos está haciendo un jaquemate económico porque como no puede ya competir frente a los poderes emergentes porque las empresas americanas se han quedado rezagadas tecnológicamente pues tienen que acudir a este tipo de golpes de Estado sanciones y este tipo de cosas para poder recuperar mercados perdidos. Y eso es lo que yo creo que estamos viviendo hoy. Yo en el último mes que he estado por aquí por el Estado Español he visto como se ha incrementado el precio del gas o sea que hay gente que se le va una gran parte del salario pagando gas el precio de la electricidad o sea es impresionante como le están cobrando todo eso y eso a causa de esta guerra de Ucrania que detrás de eso lo que está es el imperialismo estadounidense recuperando mercados e intentando desplazar la competencia del mercado y ellos quedarse con el mercado europeo. Bueno y aprovechan también para aislar a todos los países que se muevan digamos de la línea otanista aquí en Europa lo que hemos visto también ha sido como gran parte de esta izquierda que se tenía que ubicar digamos de otra manera que venía incluso de una tradición antiotanista en su momento cuando hubo que tomar una decisión sobre el reglamento o no sobre presupuestos militares no dudaron o hubo un resquebrajamiento interno como en el caso de Alemania o no dudaron en situarse precisamente al lado de la OTAN que es un poco lo que decías también cuando llega una izquierda socialdemócrata al Estado acaba haciendo políticas de Estado en todas aquellas cuestiones que realmente son centrales control de fronteras propiedad privada y también intereses geopolíticos evidentemente aquí se ha notado en lo que dices en el gas en la electricidad pero también en la compra diaria porque implica el trigo que es una cuestión básica digamos en el tipo de alimentación que se da aquí como en muchos lugares pero además también esta demonización otra vez digamos de una serie de países que ya lo habíamos visto antes ¿no? se ha dado con un gobierno progresista pero ya hemos visto como el trío de las Azores Aznar Bush y Blair en su momento Blair de hecho laborista ya habían situado toda la idea esta de aquellos países que son una amenaza para Europa que son aquella alteridad oriental que siempre viene a atacar me dedican en el fondo acaban construyendo un discurso más o menos similar al mito del bárbaro con el que también se nutre la extrema derecha aquella cosa aquella alteridad que viene de que viene de fuera y que viene aquí a romper los valores con los que trabajamos al final lo que acusan a Rusia tiene un punto también ¿no? de este orientalismo que vendrá aquí que será así como hacen con Párez Pina con Israel como van definiendo en otros en otros países aunque has trabajado también con con toda una serie de naciones que están que están luchando por su soberanía frente a este imperialismo que se rearma constantemente ¿no? como Estados Unidos supongo que por mucho que hablemos de Europa es importante situar qué visión hay y como una serie de retos para Europa precisamente para salirse de este marco para que la izquierda no esté comprando un marco que la lleva a una readaptación de políticas neoliberales que cada vez serán más cruentas porque tienes una crisis climática y porque además estás hipotecándote digamos a nivel internacional a unos intereses que no son los tuyos así es y fíjate que esa izquierda que tenemos es una izquierda otanista además de ser neoliberal y ser cómplice de políticas neoliberales es otanista o sea que es la izquierda domesticada es la pseudo izquierda es la izquierda que le interesa a los poderes másticos del mundo imperialista capitalista mundial y lamentablemente esa pseudo izquierda siempre pasa por el estado antes que la extrema derecha crezca en número yo veo una correlación directa lo puedes ver al norte de los Pirineos después de Holanda tienes la extrema derecha creciendo o sea Marine Le Pen y Macron acaparando el 90% de los votos lo mismo puedes ver en otras partes de Europa por ejemplo Siriza en Grecia luego de hacer la traición que hicieron en aquel referéndum terminaron después de eso la extrema derecha gobernando lo puedes ver también en Suecia lo puedes ver con los laboristas en Inglaterra lo puedes ver o sea después de los gobiernos socialdemócratas viene el extrema derecha ¿por qué? porque los socialdemócratas están haciendo políticas de derecha hasta extrema derecha mira aquí Sánchez la matanza de Melilla o sea mira las políticas las políticas que hace Sánchez con respecto a los migrantes son las mismas que haría Vox vamos no haría gran diferencia entonces después no te quejes ¿por qué no te votaron? porque estás haciendo políticas que al final la gente dice bueno voto por el original no por la fotocopia porque al final ¿qué tú estás haciendo? bueno tú estás haciendo lo mismo que hacen nosotros haciéndome el cuento de que tú eres otra cosa en realidad eres lo mismo entonces al final no cambias la subjetividad de la gente ni su visión política y lo que hace es al contrario reenforzarla porque estás haciendo las mismas políticas que los otros y al final la gente va a votar por el original y no por la fotocopia y ahora fíjense cómo tenemos ahora unas elecciones cerradísimas donde no se sabe bien qué va a pasar pero se ve un crecimiento increíble de la extrema derecha no nos olvidemos que el PSOE es derecha eso hay que tenerlo como muy claro porque aquí se juega mucho con izquierda y derecha y realmente el PSOE es un partido de derecha no es un partido de izquierda lamentablemente aquí un movimiento como el de Podemos que ha casi desaparecido ¿no? este y ahora se han reciclado algunos sectores de esa corriente con bajo el liderato Yolanda Díaz ese ese sector ha estado por años vendiéndonos la moto de que la alianza es con el PSOE hacer una alianza de izquierda pero en realidad el PSOE no es izquierda entonces lo que han estado haciendo todos estos años es políticas de derecha disfrazadas de izquierda realmente y eso la gente vamos la gente no es tonta la gente no es tonta al final la gente sabe lo que tú estás haciendo y bueno te van a al final te van a castigar con el voto o sea es lo que viene ahora vamos a ver como se ven que van a ser cerradas estas elecciones se ven que van a ser cerradas este realmente el PSOE no tiene nada con su ser excepto miedo excepto decir mira viene de la derecha viene de la derecha viene de la derecha viene de la extrema derecha cuidado hay que entonces la gente moviendo el voto a partir del miedo pero no a partir de una propuesta concreta genuina real que sea alternativa y diferente a lo que estamos viendo a las políticas no liberales de siempre a las políticas de cierre de frontera de siempre a las políticas racistas etcétera entonces estos son yo veo la situación en Europa muy mal la veo muy mal o sea veo que la izquierda ha desaparecido no hay izquierda en Europa hoy o sea izquierda en el sentido de vamos movimientos así de masas nacionales etcétera bueno no hay nada de eso ni siquiera multinacionales vamos este y eso es bueno grave porque en una situación de crisis como esta es un momento de oportunidad para la izquierda o sea en una situación de crisis si la izquierda está bien organizada bien articulada pues un momento para lanzar transformaciones radicales pero al no haber izquierda ¿quién capitaliza eso? la extrema derecha con su demagogia de siempre entonces es lo que estamos viendo ahora mismo por todo lo que la islamofobia en el caso del estado español Vox ha crecido fundamentalmente a través de dos discursos islamofobia toda la cosa antimigrante contra los árabes los magrebiles y todo eso y catalanofobia bien en ambos discursos aquí ha habido una complicidad de todo el mundo con las políticas de la Europa de muralla y sobre todo contra el magreb y además todo el mundo de la izquierda de la derecha españolista hasta la izquierda españolista han colaborado también con los discursos catalanes no fue Vox eso es lo que hizo crecer a Vox eso es lo que hizo que Vox se organizara ya fuera del PP porque estaban todos dentro del PP se embalentonaran y lanzaran su movimiento y su partido entonces cuando uno mira para atrás uno se pregunta bueno y de donde vino la catalanofobia bueno ahí veías periódicos como El País periódicos o sea no era solamente El Mundo no era solamente ABC es que veías periódicos como El País todos los días dale que dale que dale contra los catalanes por años entonces lo mismo vimos en los discursos del PSOE los discursos de Podemos los discursos lo mismo que los catalanes es esto que los catalanes si yo fuera catalán yo no hubiera votado en CRT que si esto que si no entonces vamos estamos en una situación de crisis y toda la atención se pone para desviar la atención en catalanofobia y claro que hizo eso pues hacer crecer la extrema derecha tu PSOE que estuviste participando de la catalanofobia pero de cabeza ahora no te quejes si tienes a Vox ahí si ustedes en el momento en lugar de parar esos discursos que ustedes participaron de ellos los promovieron se hicieron cómplices participaron de la 155 ahora no vengan a decir que que de donde salió Vox Vox salió de la política de ustedes o sea no es solamente PP es ustedes también entonces yo creo que hay una confusión grande en el Estado español donde tenemos la gente sí usando estos temas de la política y en realidad un partido como el PSOE que se llama Partido Socialista Obrero Español es de vamos es engañoso porque el nombre no tiene nada que ver con el contenido ni con las prácticas que hacen ni con nada es un partido de derecha puro y duro neoliberal xenófono racista vamos y no podemos hoy pensar el ascenso de la extrema derecha sin responsabilizar al PSOE eso es algo que hay que poner en la mesa yo todavía no entiendo yo he sacado videos sobre esto como es posible que un movimiento como el movimiento de SORTU por ejemplo o el movimiento Bildu que hemos escuchado a muchos de ellos decir que hay que hacer alianza con la izquierda española para parar a la extrema derecha o aquí lo ven en izquierda republicana es recé que tiene el mismo discurso hay que hacer complicidad y unirse al PSOE para parar a la extrema derecha bueno eso en realidad es una falacia porque lo que hace que la extrema derecha crezca y se reproduzca en toda Europa en toda Europa son las políticas de derecha de la socialdemocracia que son la fotocopia de lo original y el Estado español no es una excepción y el PSOE no es una excepción están haciendo lo mismo que ha hecho la socialdemocracia en el resto de Europa que es otra cosa que imitar las políticas de derecha y hasta la extrema derecha entonces no me vengas con el cuento después que es que que pasó cómo es posible que esa gente haya crecido bueno la falacia de que supuestamente iba a parar el fascismo con esa gente es una gran falacia y además es un desconocimiento y una descontextualización de lo que ha pasado en Europa en los últimos 10 años entonces yo flipo cada vez que escucho a líderes de Esquerra o de Bildu diciendo estas cosas y ya mira dónde estamos hoy mira dónde estamos hoy hoy tenemos la extrema derecha más fuerte que nunca y el PP es un partido ya de extrema derecha dejémonos de cuento o sea ya el PP no es el PP de hace 15 años es un partido de extrema derecha ha adoptado por la misma presión del Vox y la competencia de Vox se ha movido cada vez más a la derecha entonces veo un problema ideológico muy fuerte aún en los movimientos de la izquierda soberanía como es Reset y Bildu hasta la extrema derecha ha hecho como un imán y ha conseguido mover los marcos del PSOE también porque ha destrozado todo el debate y también sus políticas aquí en en Badalona el PP es indistinguible de las políticas de Vox todo es re-inmigración que hay que expulsarla que generan inseguridad que se ha dado todo esto pero además el PSOE ha acabado su propia tumba de alguna manera con lo que tú decías de la catalanofobia porque la segunda razón por no votar el PSOE en estas elecciones del electorado que les votó en las anteriores es que han pactado con los independentistas catalanes y con los independentistas vascos es decir la misma catalanofobia que tú mismo alimentaste te vuelve en otras opciones que deciden precisamente eso pues no votar tampoco a la copia que en este caso ya sería el PSOE sino mover el voto mucho más a la derecha hacia el PP o hacia el mismo Vox cuando en cambio durante el momento del post procés lo que se había dado era al revés era que votos que se situaban más a la derecha como el de Ciudadanos en su proceso de disolución sí que se movían hacia opciones como el PSOE y demás se ha ido situando de alguna manera otra vez todo el voto más hacia la derecha porque tú mismo has alimentado esa catalanofobia y ese odio a la inmigración y a toda persona que considera en este momento racializada porque ahora ya todo es como el mito del bárbaro que va a venir aquí de hecho con lo que veíamos estos días en Francia hemos visto como el debate prácticamente era de que había de azuzar digamos la expulsión de una serie de personas que ni siquiera han migrado ahora que son segunda generación de migrantes pero aún así han conseguido colocar estos marcos tan dentro que incluso gente que se autodentifica que en términos electorales con el PSOE puede entrar digamos en una derechización de toda la sociedad que ha ido avanzando hasta ahí y igualmente y quería hablar contigo porque tú que conoces bien pues a través de toda la teoría colonial pero también a través de la militancia los movimientos de liberación es precisamente en las naciones y en Estado que tienen un movimiento más o menos fuerte organizado en términos nacionales contra este Estado las que menos han tenido presencia de voto es decir el País Vasco Galicia y Cataluña que sí pero porque viene también de la resaca del procés pero que menos digamos comparativamente que otras naciones sin Estado entonces un poco poder ver cómo ves tú esta configuración de una nación que lo hace a contra de un Estado determinado y más como es el español que lo hace en una lógica de soberanía y también una serie de retos pendientes porque entre esa islamofobia que se está presentando ya como algo de pan de cada día dentro de los sentidos comunes del conjunto del Estado y aquí sí que no hay diferencia entre naciones sin Estado sino las alianzas necesarias en los sujetos políticos que quieran articular precisamente en estas naciones sin Estado Sí yo creo que ahora mismo yo veo el futuro de la democratización de los espacios dentro del Estado español en los movimientos soberanistas de izquierda veo el futuro ahí lo que sí que tenemos que ver críticamente de que no vayan esos movimientos a medida en que vuelven y reproducen las mismas lógicas del PSOE pero ahora desde desde las naciones sin soberanía las lógicas estas de pragmatistas de que no vamos ahora a ir contra el sistema que hay que hay que hacer una alianza social hemócrata con el Estado español para parar a la extrema derecha toda esta falacia y digo falacia porque es que realmente los resultados son obvios de que cada vez que se hace ese tipo de política de conciliación con la socialdemocracia en este caso del Estado español pero dentro de Europa cada vez que se hace eso lo que se hace al revés es fortalecer a la extrema derecha y y entonces veo aquí movimientos soberanistas de izquierda que coquetean con esto mismo con esa idea de que la alianza siempre mirando como hacia Madrid como la alternativa a cuando realmente lo que hay que hacer es construir un frente este de autodefiniación de los pueblos rupturista con Madrid o sea si mientras se siga esperando que Madrid haga algo haga aquello haga lo otro yo creo que no se va a avanzar mucho tiene que haber una una ruptura que comienza pero una ruptura descolonizarse mentalmente para no seguir pensando o esperando que la solución va a venir desde Madrid sino que la solución tiene que venir de los pueblos y sobre todo las naciones de soberanía que en este momento histórico creo que tienen una oportunidad de intervenir políticamente y que la crisis se va a profundizar o sea aquí viene una crisis peor que la del 2008 o 2009 eso viene eso está a la vuelta de la esquina y la pregunta que yo tengo es que va a hacer en ese momento la izquierda soberanista de las diferentes naciones en soberanía en ese momento o sea vas a volver a buscar las alianzas yo le llamo esto y lo he dicho públicamente en varios lugares yo hablo del yunquerismo el yunquerismo y no digo ya el personaje yunquera sino lo digo como un fenómeno ideológico que es la subordinación colonialista a la izquierda españolista lo puedes ver en Galicia con el beirismo lo puedes ver en Andalusia con el cañamerismo lo puedes ver en diferentes lugares naciones de soberanía donde tienes este fenómeno de ilusión de subordinación colonialista a la izquierda españolista o a la pseudo izquierda españolista para decirlo más precisamente que termina realmente siendo fagocitados por esa pseudo izquierda españolista eso lo vimos fíjense todo ese movimiento construido alrededor de la figura de Beira que por poco hace desaparecer al BNGA y llegaron a ser la segunda fuerza política en Galicia y en las próximas elecciones desaparecieron no no ni uno quedó electo porque y luego vimos vemos lo mismo con el cañamerismo lo vemos también ahora lo vamos a ver con izquierda izquierda va a dar un bajón ya lo vimos en las municipales y lo vamos a ver en las próximas elecciones en las generales y en la catagana este ¿por qué? porque al final quedas fagocitado por el PSOE el PSOE es un aparato de régimen entonces si tú te pegas ahí y tú piensas que aliándote ahí vas a llegar a algún lado lo que termina pasando siempre y eso sería bueno ver los estudios sobre esto que es que siempre que hay un movimiento de la izquierda o de la izquierda soberanista o incluso la izquierda españolista que se pega al PSOE sea en las alcaldías sea en los gobiernos autónomos sea en estatalmente los partidos que se le pegan a la izquierda desaparecen desaparecen quedan fagocitados y eso es una constante entonces seguir depositando ilusión ahí lo veo bien problemático y yo veo fuertemente ilusión en lo que ha hecho la izquierda republicana en los últimos cuatro años o sea que le ha apostado a una mesa de diálogo que nunca hubo diálogo hubo monólogo porque ahí se vetaban los temas y prácticamente se reunieron creo que dos veces nada más y ahí no se acordó nada era todo bla 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 para desmovilizar el movimiento catalán de autodeterminación y en eso izquierda republicana tiene una responsabilidad pero enorme yo le llamo yunkerismo esa ideología de ilusionismo con la izquierda españolista de subordinarse a la izquierda españolista y es un fenómeno transversal no solamente en Cataluña lo ves con el beirismo en Galicia lo ves también con el el cañamerismo este y en parte se está viendo también aunque con particularidades diferentes porque ellos han crecido en votos como es Bildu Bildu ha crecido en votos disputando en el territorio al PNV pero la pregunta es con qué contenido Bildu está creciendo se está creciendo porque se ha movido a la izquierda o se está creciendo porque se está moviendo a la derecha se está moviendo como interlocutor del País Vasco con Madrid y compite en ese terreno con el PNV y por eso están teniendo más votos porque hay gente del PNV ahora votándole o es que está habiendo un proceso realmente constituyente soberanista rupturista etcétera es una pregunta que yo hago porque se celebra mucho el crecimiento de Bildu en términos electorales como por ejemplo aquí izquierda ERC ERC de momento perció y ganó por un diputado frente a Junta pero entonces ¿quiénes votaron por Esquerra Republicana? si usted recuerda en los sondeos que se hicieron en la época había un montón de gente que eran del PSOE que no eran independentistas que dieron voto útil a Esquerra porque no veían que el PSOE tuviera fuerza poder hacer y además Esquerra veía la posibilidad de frenar el proceso porque Esquerra ya estaba patinando hacía rato con el tema o sea estaban conteniendo el proceso y generando ilusión en un supuesto diálogo y una alianza con el psiquiatra españolista y terminó ¿en qué? un fracaso un fracaso entonces Sí, es que Esquerra ha estado haciendo lo mismo que decíamos de por mucho que haya partidos de diferente índole que se autodenominan de izquierdas que acaban haciendo políticas de Estado lo que ha reproducido Esquerra a nivel catalán son políticas de Estado al final no puedes decir que Esquerra está siendo de izquierdas en el sentido en que el cuarto cinturón ampliación de más vías de carretera en un entorno natural ampliación del aeropuerto a sabiendas de que es una zona natural y que además está sobre riesgo de que vaya subiendo el límite del mar y que por lo tanto queda inundado cuando vive ahí gran parte de la población especialmente de clase trabajadora porque es toda la zona de lo que debe ser el cinturón rojo el Valle Obrega el Hard Rock que decíamos antes que se trata de un capital también transnacional que precisamente está operando aquí pero también está operando en Puerto Rico es decir que han querido homologarse al final separarse de la línea de ruptura y querer homologarse a políticos de Estado y entonces han acabado reproduciendo políticas de Estado estrictamente en la misma línea en la que se hubiera hecho un PSOE o que las hubiera hecho a un gobierno de derechas en muchos términos en esta parte de sus políticas de carácter económico y demás han sido estrictamente iguales en otro tipo de políticas pues quizá no pero el tipo de alianzas que han desarrollado han sido estas los presupuestos que aprueban todos estos proyectos han sido con el PSOE también en el momento en que las alianzas que deberían haber podido hacer en ámbito independentista que es cuando se habían conseguido avanzar en determinados derechos en determinadas legislaciones como había sido la ley de vivienda aquí la ley de condensión de alquileres que precisamente se vota a partir de los espacios independentistas y que tumba el tribunal constitucional y que ahora mismo está suspendida en vez de coger esa vía y entrar en una vía de ruptura y decidir que aquí pues no hay desahucios porque no obedecemos la protección de la propiedad privada que hace el Estado español o aquí no hay determinadas operaciones de capital transaccional en ese sentido coges y al contrario abres tus puertas para querer homologarte a que tú también podrías gestionar y en este tú también podrías gestionar resulta que nunca gestionas tan bien por un lado como los partidos de Estado pero también por el otro dentro del independentismo lo que hemos visto ahora es que en el momento en que se deshace esta cuestión a través también de esta mesa de diálogo que cualquiera que haya formado parte de una organización que dispute algo sabe que el diálogo se da cuando tienes un conflicto abierto tú negocias cuando el sindicato está organizado y está debajo de la fábrica en la puerta esperándote entonces tú puedes subir a hablar con los jueces cuando tienes una posición de fuerza en el momento en que tú desbancas esta posición de fuerza y te vas a dialogar te dicen que no tienen nada que hablar contigo porque ya no hay un movimiento detrás este proceso también ha hecho que dentro del independentismo el sector que haya sido de Junts y que venía de la antigua convergencia pero que había movido posiciones dentro de la izquierda y que es algo que ahora mismo dentro de este mismo espacio político el PDCAT le está tirando en cara a Junts el que se ha recuperizado a su política que había movido hacia la izquierda algunos marcos porque se habían tenido que mover en un marco de ruptura y en un marco soberano y por lo tanto se habían desplazado digamos hacia otro lugar ahora mismo se está rearmando y se realma también como clase porque cuando tú quitas el elemento nacional o popular nacional que estaba articulándose en Cataluña lo que encuentras es la organización de clase pero solamente de las clases dirigentes solamente del capital porque por el contrario Esquerra impide esta organización de clases trabajadoras los grandes conflictos que han tenido con los maestros porque siguen habiendo unas políticas públicas en temas de educación terribles con sanitarios porque las políticas de sanidad también son terribles siguen desmantelando todo un sistema público de una manera más sofisticada en términos de violencia de las que te haría otro partido pero al final igual en términos de resultado es decir que sí que utiliza más la cuestión del consenso y de las instituciones que tiene alrededor para poder legitimarse pero acaba entrando en lo mismo con lo cual pues sí tenemos extrema derecha aquí y no solamente extrema derecha española sino que ahora empieza un germen de extrema derecha catalán porque ya no hay como tú dices entra la socialdemocracia y abre la puerta y da la llave a que entre una extrema derecha que aprovecha todos estos ejercicios para situarse que es lo que nos está pasando también en rico en parte absolutamente y eso yo le llamo la estrategia Miterán en los años 80 Miterán le dio cancha al foro nacional porque le quitaba votos a la derecha los hacía competir y sacarle votos a la derecha para que se le ganan y al final ya sé lo que pasó el foro nacional siguió creciendo y hoy día es la fuerza política más importante que hay en Francia entonces un partido de extrema derecha un partido fascista y algo así yo veo pasando aquí yo veo que se le está dando como mucha cancha y lo veo de parte de sectores de ERC que le ponen mucho acento a esto como una manera de sacarle votos a Junts y eso es muy peligroso porque al final vas a tener que vas a terminar pagando los platos rotos de eso y además eso que tú dices de ellos intentar hacerse creíbles frente a los poderes fácticos haciendo una política administrativa que sea acorde a la ideología monica fíjate que ERC tiene una base social fuertísima en los maestros y terminó un conflicto laboral con los maestros por querer hacer reformas conservadoras que hace toda la vida un partido como Convergencia etc. vamos yo veo que aquí estamos viendo una repetición de eso que decimos en escala europea incluyendo Pedro Sánchez y el PSOE de los socialdemocrates haciendo política de derecha lo vimos aquí con Esquerra desde la Generalitat haciendo política de derecha le hizo saltar la alianza independentista se ha aliado y ha pactado con el PSOE para gobernar en Cataluña y eso vuelvo y repito va a ser fagocitado no solamente en el Congreso de los Diputados en Madrid sino aquí en Cataluña por el PSOE el PSOE era un partido prácticamente muerto entonces lo estás reviviendo al punto que ahora va a disputar de las elecciones catalanas no solamente de las elecciones generales te las va a disputar entonces lo que veo es otra vez el mismo fenómeno de tú quieres hacerte la fotocopia y al final la gente le va a votar a la original no a la fotocopia y es que la república no lo va a pagar bien caro ya lo vimos en las municipales perdieron más de 300 2.000 votos y lo vamos a ver en la general y lo vamos a ver en las catalanas esa desmovilización o esa rendición porque esa es la palabra rendición grave pero el problema es que también hay una especie de rendición de parte del liderato de Junts no solamente que el liderato de Junts critica a Esquerra pero luego cuando tú miras lo que hace tú dices pero qué pasó aquí porque o sea vamos que estás haciendo tú diferente sino que cada vez que viene Esquerra con uno de estos proyectos que si los Juegos Olímpicos de Invierno que si el aeropuerto que si que se yo allí está la gente de Junts sentada en la mesa como si nada entonces digo esto porque en parte el yunquerismo es transversal no es solamente que el yunquerismo es el yunquera es esa subordinación colorista de España sino que hay un yunquerismo transversal pragmático que se refleja de diferentes maneras en los diferentes partidos entonces mi pregunta a ti es ¿por qué quieres ir a Madrid? ¿qué tú buscas en esa elección? te digo eso en el contexto de que yo yo apoyo a la CUP y yo apoyo a los candidatos de la CUP en el Congreso de los Diputados pero sí me preocupó mucho que no hubiera en los candidatos en los representantes de la CUP en el Congreso una política más de desafío una política más contestataria o diríamos de desobediencia civil por ejemplo la CUP si va a hacer lo que hacen los demás no va a tener mucho recorrido porque al final está haciendo lo que hacen los demás pero si la CUP va ahí y por ejemplo empieza a hablar el señor catalán y termina siendo arrestado porque te dijeron que dejarás de hablar en catalán y seguiste hablando en catalán por lo menos estás demostrando ahí en un acto de desobediencia civil los límites de ese estado como ese estado es un estado que no es democrático que no es representativo de los pueblos del estado español que es un estado españolista que se impone por la fuerza por lo menos estoy diciendo ejemplos aquí que parecieran como te digo triviales pero que se pueden hacer ese tipo de desobediencia civil que yo no vi por ejemplo Albert y Mireia es verdad que eran años de hubo años ahí del COVID y todo eso unos años muy difíciles pero hubo momentos donde yo creo que hacía falta expresiones de parte de la izquierda revolucionaria catalana en el Congreso de los Diputados que de alguna manera no sé si esta palabra se usa aquí que jamás que que mueva los cimientos que ponga que llame la atención sobre una serie de problemas que están de fondo en el régimen del 78 y que seguimos ahí que con eso empezó Podemos si se acuerda disputando el régimen del 78 y terminaron en el régimen del 78 celebrándolo y reproduciéndolo y ahí está y ahí terminaron y ahí está y por eso desaparecieron porque al final te favorecieron para qué voy a votar Podemos si Podemos no es otra cosa que las mismas políticas que el PSOE pues mira voto PSOE porque es el voto útil esto es otro estoy votando el voto por acá entonces lo mismo con sumar para qué voy a votar sumar si al final es lo mismo que el PSOE entonces yo veo ahí un corto recorrido y entonces mi pregunta es cuál es tu tu objetivo por qué tú quieres este participar de representantes de la CUN en el Congreso de los Diputados qué tipo de ideas o propuestas tienen de cara a estas elecciones y a la posibilidad de que sea elección el tipo de desorientación civil de la que tú hablas yo creo que tienes razón que se ha llegado seguramente muy tarde pero sí que pasado el COVID y en este último tiempo Albert por ejemplo ha hablado en catalán en el Congreso y es evidente como le han mandado callar como lo han expulsado de la tribuna que era una cosa que el otro día incluso en un debate se decía porque la mujer que es la presidenta del Congreso y que es la encargada de expulsarle cada vez que se expresa en catalán pese a que sea una lengua en teoría reconocida dentro del Congreso y del Estado habían coincidido en un debate quiero decir que sí que tiene que haber este punto disruptivo precisamente de la CUP cuando está allí porque no puede asimilarse al resto de partidos y por lo tanto al resto de tipos de política creo que ha sido cuando hicimos la revisión porque según siempre valora si se va a presentar o va a presentar en unas elecciones cuando hacíamos la revisión me llamó muy importante en este momento de cierre de cierre en posiciones internacionales con toda la cuestión de la OTAN y no haber cuestionado los presupuestos militaristas que decíamos y que van en detrimento de las políticas sociales aquí pero también como toda la hipoteca que se está significando esto a la clase trabajadora que cada vez tiene que afrontar una inflación que parece que sea digamos algo que tenga que ver con el tiempo como si no hubieran unas decisiones políticas de crecimiento de determinadas empresas respecto a otras en esta operación y aquí era muy importante por ejemplo la papel que tuvo la CUP respecto a la posición de la OTAN de poder denunciarlo con toda la cuestión en las políticas de Medilla en el asesinato que hubo en las fronteras de Medilla en el que la izquierda de gobierno hizo un tuit en vez de coger y denunciar el asesinato que estaba suponiendo esto y lo que está implicando las relaciones con el Sahara y con el Magret lo que está ocurriendo digamos también especialmente en Andalucía que solamente han trabajado los compañeros de adelante de pescadores en Cádiz que ya no pueden operar en esas aguas quiere decir que ya no solamente desde una perspectiva internacionalista que también sino que el tipo de políticas que se están desarrollando de vasallaje a otros intereses que no son tampoco los nacionales respecto a su nación es decir que es un patriotismo que también se ve subyugado el suyo el español a los intereses económicos está llevando a los trabajadores y a todos los pueblos del Estado a un lugar que es terrible entonces yo creo que es interesante que se presente allí y por eso he querido participar y presentarme como poner el pie en la puerta de este proceso de cierre con disobediencia civil cuando se requiera pero también en una batalla de las ideas porque si lo que estás encontrando es que todo el marco es de cierre de que nadie es capaz de decir que hay un asesinato en Melilla que nadie es capaz de decir que las políticas de la OTAN nos llevan a un lugar terrible para la clase trabajadora que nadie es capaz de denunciar que nuestra lengua y nuestra cultura está siendo aniquilada porque es cómodo y porque refuerza precisamente este régimen y este Estado que quiere ser uno solo y que tiene un enemigo interior siempre que son los catalanes que son los vascos que son los andaluces que son los gallegos y luego un enemigo exterior que construye toda la inmigración y toda esta islamofobia si no hay nadie que esté diciendo eso es normal y si es normal ya no hay espacio para la política es decir sabemos que no vamos a construir un movimiento revolucionario desde el Congreso y no se va a construir desde una tribuna pero al menos que no haya un espacio de normalidad sí que puede permitir o creemos que puede permitir que precisamente en Galicia en el País Vasco en Cataluña en los países catalanes y en Andalucía puede haber un germen de un proceso que sí que sea revolucionario y que deje de mirar a Madrid como tú decías y que sea capaz de articularse en sí mismo contra este Estado y también contra Europa del capital porque al final no es tan diferente el proceso de soberanía que se dio en Grecia que tú decías la traición cubo conciliza de los procesos de soberanía que se han intentado dar aquí de los que será necesariamente que se tengan que dar en Italia contra este fascismo que avanza y los que se tengan que dar en Portugal que también se encuentran en una posición de sud dentro de esta Europa es decir que tenemos aquí todo un marco digamos donde yo creo que podemos crecer pero que solamente sirve si paramos un poco la puerta y si paramos la puerta no quiere decir que no entre la extrema derecha si paramos la puerta quiere decir que se puede impugnar esta alianza del capital este régimen del 78 tenga un nombre o tenga otro porque de nada nos sirve ahora una prórroga como se dio en Francia por ejemplo con un Macron deschizado como decías y que lo que tengas luego sea un Vox mucho más fuerte un Vox que sea Marín Le Pen precisamente pues mira cuenta con mi apoyo en lo que te pueda servir muchas gracias Ramón gracias